Y últimamente con su bella, bueno, esta noche es Maximo Efe, y esta Maximo Efe, con el patocinio global, tenemos esta vez que se presentan los... ¡Quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido! ¡Quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido! ¡Y vamos! ¡Quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido, 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 ru ¡Gracias!